Un gran gusto saludarlos a todos y muchísimas gracias John y al equipo por la oportunidad de compartir con la comunidad, mi nombre es Luis Segura y los saludo desde Guatemala y hoy quiero compartirles algo que a muchos les interesa, que les llama la atención que es sobre el nicho inmobiliario y por eso este pequeño entrenamiento le llamé Retos de un lanzamiento de 10 mil dólares en 3 horas entonces primero les cuento un poco de mí bueno, ¿cómo inició todo? yo en el 2021 en este tema de la pandemia pues dije bueno toca comenzar a pegarse a esto de la era digital y fue así como me llamó la atención todo eso de ser tráfico, de hacer publicidad en redes sociales y bueno, fui aprendiendo con cursos sobre la profesión y así fue como yo comencé a trabajar con negocios físicos, con e-commerce, también aprendí estrategias digitales pero llegué a un punto donde uno se estanca, llega a trabajar con los clientes y uno no mira que esté escalando y bueno, llega a ese un punto donde uno mira a gente incluso de la industria que le está yendo mucho mejor y uno dice es gente con la que incluso estudié o he visto que hemos crecido más o menos juntos pero están aplicando otras estrategias y están, les está yendo mucho mejor entonces fue ahí donde yo comencé a buscar diferentes estrategias porque yo ya quería escalar, yo me sentía estancado entonces fue en el 2022 donde pues yo conocí más de esta bonita comunidad del reto 10K donde aprendí los lanzamientos y yo dije aquí es donde yo voy a poder aprender a no solo facturar sino también a implementar estrategias altamente efectivas entonces esta comunidad me permitió también poder hacer networking aprender mucho más de cómo funciona la estrategia crear relaciones y comenzar así a hacer tráfico para lanzamientos pero desde ya un aprendizaje que quiero compartirles es saber que uno tiene que pagar el derecho de piso personas como yo que ya tenían experiencia en tráfico como que uno tener la humildad de comenzar otra vez desde cero aprender estrategias e implementarlas es ahí donde uno dice bueno voy a comenzar a hacer lanzamientos sin importar el resultado si factura o no factura yo quiero aprender, yo quiero meterme en esta estrategia y fue así como comencé verdad porque a veces uno si llega con sus creencias con sus estrategias pues esto no va a funcionar uno se tiene que apegar a cómo funcionan los lanzamientos entonces así comencé a aprender, crecer y fue donde comencé a escalar ya para el 2023 comencé a hacer tráfico para lanzamientos formalmente y hoy por hoy ya llevo más de 15 lanzamientos en los que he participado algunos han facturado bien, otros no tan bien pero todos han sido de mucho aprendizaje y hoy quiero traerles este pequeño experiencia en este lanzamiento, este pequeño entrenamiento porque fue uno de los lanzamientos que más me enseñó verdad donde aprendí más cosas y por eso quiero compartírselos porque sé que les puede servir muchísimo y bueno primero les cuento el debriefing de cómo fue el lanzamiento que es como la descripción de cómo funcionó todo primero era un producto para empezar a invertir en bienes raíces de forma segura y lo que se le prometía a las personas era un programa probado de inversión de bienes raíces ya sea para la primera propiedad o para consolidar ya propiedades que las personas tienen en inversión entonces se buscaban personas de Latinoamérica países como Colombia, Perú, Chile, incluso Estados Unidos, Panamá gente, inversionistas que quieren empezar o que ya están pues buscando consolidar sus inversiones por ende este era un producto de 797 dólares y bueno donde aquí ya donde comienzan los aprendizajes es aquí viendo los números primero captamos 2951 leads y bueno no tuvimos una inversión pequeña fueron 5060 dólares y aquí es donde bueno uno va viendo salió costoso el costo por lead y sí ya les voy a explicar más adelante porque fue que se nos comenzó a duplicar son errores que a veces uno tiene que aprender en los lanzamientos de cómo uno ser proactivo y darle soluciones y aquí fue la distribución en los diferentes contenidos que hicimos como pueden ver de las campañas entonces bueno desde aquí ya les estoy diciendo un aprendizaje cómo hacer para que el lead no nos salga tan costoso otro aprendizaje fue que la idea es llevar a las personas sin importar la cantidad de leads a pesar de que invertimos mucho y no llegamos a la cantidad de leads que queríamos ya incluso tuvimos una cantidad considerable de personas y en este punto con las personas conectadas a eso es lo que teníamos que hacerles es darle mucho amor conectar con ellos porque pues tampoco teníamos aquella cantidad de leads para desperdiciar verdad entonces lo que buscamos aquí fue llevar a muchos leads al replay a que vieran y esto pues nos ayudó bastante si se dan cuenta al replay de clase 1 de clase 2 de clase 3 pues buscamos llevarlos y que vieran todo el contenido de valor importante en las clases bueno la apertura de carrito fue el 28 de junio del 2023 a los días cerramos carrito este fue un lanzamiento muy interesante muy especial estaba yo de viaje justo en ese día a esa hora de lanzamiento y bueno ya les voy a contar más adelante pero justo después de las que dos primeras horas que abrimos carrito llegaron las primeras 13 ventas con eso podemos cerrar bueno las primeras 24 horas con 10 mil 361 dólares facturados y bueno el lanzamiento en total facturó 20 mil 722 con un ROAS de 4.14 esto fue un poquito más por otros pagos pero bueno así fue como funcionó este lanzamiento y aquí ya vienen los aprendizajes y retos primero en este lanzamiento yo como bueno este fue mi primer lanzamiento con este experto verdad y el experto ya lleva un lanzamiento pequeño para validar y otro lanzamiento es decir dos lanzamientos ya formalmente entonces ¿cuál fue el primer aprendizaje? bueno que al hablar de tráfico algunas cuentas publicitarias cuando el experto tiene una cuenta muy nueva los límites de gasto diario a veces llegan hasta 50 dólares entonces uno necesita más cuentas publicitarias para poder llegar a la meta diaria de leads y de gasto verdad porque a veces en lanzamientos pequeños uno quiere ver cómo le rinde el presupuesto y en lanzamientos donde ya tiene uno más presupuesto uno tiene que ver cómo se gasta bien ese presupuesto también la cantidad de anuncios activos por página hay veces donde una página se topa porque pues ya solo facebook o meta como tal permite 250 anuncios activos uno necesita otras páginas como respaldos ya más cuentas publicitarias o incluso algo que no nos podemos permitir es que la captación o cualquier parte de la publicidad se pare porque alguna tarjeta no pasó cuando facebook cobró no se pudo hacer entonces eso desoptimiza a todos eso nos pasó una vez en este lanzamiento y terminó afectando en la captación el costo por lead y también como les decía páginas de respaldo el segundo aprendizaje muy importante que tuve acá fue la correcta vinculación de píxeles eventos en meta y listas de registros cuál fue el mayor como que reto en este lanzamiento fue que se nos estaban duplicando los leads es decir por ejemplo en meta aparecían 100 leads pero en la lista aparecían que habíamos captado 50 leads es decir la mitad y era un tema ahí con el pixel con la programación lo tuvimos que ver con el plataformas para ver cómo lo solucionábamos pero prácticamente no pudimos en ese primer lanzamiento darle una solución inmediata porque pues teníamos que cambiar prácticamente las páginas y demás entonces aprendizaje para el siguiente lanzamiento pero eso fue lo que en meta nos estaban saliendo muy buenos leads pero no eran reales entonces importante siempre comparar como como decía la cantidad de gente registrada en lista como los que hay en meta también la variedad y cantidad de contenido es muy necesario a usar verdad porque no podemos depender de pocos anuncios o a veces solo en un formato solo cuadrados o solo verticales en la medida que nosotros tenemos más presupuesto que ya es el cuarto punto entonces tenemos más oportunidad de poder testear ya sea con plataformas ubicaciones por ejemplo podemos usar solo Instagram solo Facebook o también testear solo por feed solo en historias porque nos podemos ver de dónde es que realmente están llegando los leads de dónde la gente cuando entra a su teléfono a una red social que es lo primero que hace se va a las historias se va a feed se va a los reels directamente y otro en aprendizaje fue una sesión de análisis para creación de contenido y sesión de revisión esto es lo que sirve es en una etapa de lanzamiento saber que antes de lanzar los contenidos ya sea de captación de distribución de remarketing nosotros como equipo poder revisarlo saber si realmente eso el contenido la gente si lo va a entender si va a captar la idea o a veces el experto por temas de tiempo hace por hacer el contenido y toca repetirlo entonces esa es una forma de asegurarnos que el contenido va a funcionar entonces estos fueron parte de los aprendizajes rápidos que les puedo compartir que me sirvieron que al próximo lanzamiento uno ya los tome en cuenta para evitar estos errores evitar que a veces uno se sorprenda con un gran presupuesto y que no llegue la cantidad de leads que uno necesita y bueno que logré con este lanzamiento para mi fue muy especial porque les decía yo justo a esa hora yo salí de mi país de viaje y yo sabía que yo confiaba en la estrategia yo dije bueno este lanzamiento hicimos todo lo que pudimos buscamos darle solución a pesar de que teníamos la cantidad de leads la mitad de lo que nos había registrado meta y bueno salí de viaje donde la persona estaba comenzando la clase y cuando llegué a Panamá donde tenía que hacerme escala justo abro mi teléfono me comienza a actualizar Whatsapp y veo este mensaje que dice gracias a todos por su esfuerzo llegamos a los 10 mil dólares en el primer día de apertura de Carlet entonces obviamente aquí miran las 9.25 y acá pues obviamente en qué hora era acá yo justo estaba en el avión para que vean la misma fecha obviamente aquí no se ha actualizado tanto pero pues como hubo un cambio de hora de Guatemala a Panamá aquí ya pues eran las 9 9.58 entonces que quería darles ahí como mensaje que si uno confía en la estrategia si uno hace todo lo que puede los resultados llegan verdad y bonito tener una experiencia saber que vas a viajar y cuando uno llega ve los mensajes de que se le dura la meta por lo menos la primera meta de llegar a la buena facturación ya después es que se facture todavía mucho más cosas así son las que te desbloquean mentalmente para saber de que si se puede que si uno hace las cosas bien los resultados tarde o temprano llegan y también ser proactivo y recursivo algo que le aprendí mucho a John de buscar los recursos para uno solucionar lo más rápido posible si no sabe uno pues buscar en Google en YouTube la solución sin esperar que ya sea el mentor o alguien como que solucione ser uno el que vaya a buscar la solución verdad y esta foto pues a mí me gusta viajar y me encantó la foto para compartirles y casi que con esto cierro y les digo el cielo es el límite la estrategia de lanzamientos es una estrategia muy bonita se pueden lograr muchísimas cosas y bueno uno es la única limitante aquí uno mira grandes personas de la industria gente que ya las van a conocer incluso aquí en la comunidad gente con más posibilidades menos posibilidades pero todos con una disposición a aprender y hacer que los resultados se den así que muchísimas gracias John y al equipo por este espacio espero que estos conocimientos les hayan servido bastante y que les sirva muchísimo ya mucha gente aquí en la comunidad ha cometido errores y por eso es tan importante estos espacios para aprender para que uno desde la experiencia ajena aprenda y también aplique así que un gusto saludarlos a todos nos vemos en otra ocasión chau chau